¿Qué pasa con el partido de Quintana Roo? Entonces, me queda esa sensación de saber lo que nos iban a hacer y que nos lo hagan. Es cierto que el partido se condiciona, el equipo vuelve a arrancar otra vez bien, con ímpetu, con ganas y un error con un balón controlado que decidimos otra vez jugar hacia atrás, no ser verticales. Cometemos dos errores de dos jugadores diferentes y a partir de ahí la mala defensa del centro lateral. Entonces, bueno, se te queda un poco cara de decir, joder, lo sabíamos y por ahí nos han atacado. Me dice que el equipo no ha arrancado bien, tampoco hay que ser muy inteligente y sé que hay que ser muy autocrítico. Evidentemente, el máximo responsable siempre soy yo y, bueno, sobre todo me preocupa más que la semana pasada el equipo se va viniendo a menos, se va viniendo a menos y hoy exactamente igual. Pero ya no solo en el juego, sino a nivel mental. Estamos sufriendo, vamos a juntarnos, vamos a tratar de hacernos fuertes y esperar y que pase ese mal momento porque el fútbol tiene esto. Arranca muy bien, hemos arrancado con mucha fuerza, no llega el minuto y una tarjeta es una buena presión que hemos hecho el saque del centro, pero ya tengo, cometes un error. Bueno, las cosas cambian, los partidos cambian y los partidos tienen mucho momento y es el momento de ser inteligentes, es el momento de juntarse, es el momento de replegarse y esperar que pase esa tormenta. Porque al igual cuando un equipo se viene abajo, el otro se viene arriba. Entonces, no sabemos leer los partidos y eso me preocupa, porque al final no estamos suicidando nosotros solos. Pedimos verticalidad y un balón que tenemos controlado lo echamos hacia atrás. Entonces, bueno, ya te digo que al final el fútbol son aciertos y errores y este equipo está cometiendo muchos errores en los dos partidos que hemos tenido de inicio de competición. Es que a la gente, la vergüenza que les hemos hecho sentir a ellos la hemos sentido también nosotros. Entonces, el primer día que llegué aquí dije que no le podíamos pedir nada a la afición porque es una afición que viene día tras día al estadio y se desplaza afuera para animarnos, para apoyarnos, para estar con nosotros. Después de que año tras año el club o los jugadores o el mismo Toledo no les devuelva nada, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pedirles sí, les tengo que pedir disculpas en primera persona, en nombre de cuerpo técnico, en nombre de jugadores y en definitiva en nombre del club deportivo Toledo. Pero ya te digo que no les puedo decir nada más, que entiendo las críticas, que al final se merecen muchísimo y no les estamos dando nada. Bueno, al final esto es el fútbol, ¿no? No es agradable porque no es agradable, pero tienes que, tengo que entender, tengo que hacer autocrítica y sobre todo, que es lo que te digo, ¿no? Que son muchos años apoyando a su equipo, muchos años dejándose la piel y viajando con el equipo y es totalmente normal, ¿no? Me gustaría que fuera de otra forma, sí, pero eso solo lo conseguiremos a base de conseguir resultados positivos y ahora es la máxima dificultad que tenemos, ¿no? Intentar convertir esos gritos, esos pitos en aplausos y aún sabiendo que la tarea no va a ser fácil, que vamos a tener que trabajar más, bueno, más, mejor, hay que cambiar, ¿no? La metodología de trabajo no nos está funcionando, creo que nos estamos suicidando nosotros solos y, bueno, ya te digo, toca agachar la cabeza, que es lo único que nos queda, pedir disculpas, pedir perdón y seguir trabajando. Imagínatelo, ¿no? Porque, como te digo, al igual que la semana de Tarancón, sientes esos nervios del inicio de liga, esta semana el equipo estaba con mucho temple, habíamos entrenado muy bien, sobre todo puntos fuertes de Quintanar, por dónde les podíamos hacer daño y cuando todo, cuando tiras la moneda y siempre te sale cruz y cruz y cruz y vas una vez y cruz y arriesgas un pase, fallas y te hacen gol y en la jugada siguiente, bueno, en el minuto 28 pasa lo mismo y en el 35 un balón largo, le llega perfecto al jugador, cometemos una expulsión y a partir de ahí es muy complicado vencer con 11, pues con 10 y a un rival de la entidad de Quintanar, pues mucho más difícil. Los jugadores, pues están jodidos, están dolidos, sabemos que estamos fallando a muchísima gente, pero sobre todo sabemos que nos estamos fallando a nosotros mismos. Entonces, bueno, a analizar partido, a tratar de no cometer tantos errores y a tratar de puntuar, puntuar rápido, la semana que viene Villarrubia, otro campo complicado, un equipo que no recibe goles y ya te digo, a hacer borrón y cuenta nueva y a tratar de conseguir la primera victoria afuera. Sí, es una situación muy complicada, pero es lo que te digo, es una situación que nos hemos buscado nosotros mismos, cuando eres tú, porque lo sigo repitiendo, nosotros nos están penalizando muchísimo nuestros propios errores, entonces, ¿qué tiene que cambiar? ¿Cómo lo tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar, tenemos que darle un giro de 180 grados. Evidentemente estamos arriesgando mucho, estamos siendo poco verticales, es decir, son cosas que parece que el equipo quiere jugar, pero no es vertical. Al querer jugar, hacemos muchos pases horizontales, muchos pases en los que no sacamos nada y eso nos está costando puntos. El equipo tiene que empezar a hacerse sólido defensivamente. Al final esto es tercera división y creo que nos hemos equivocado en ese aspecto de tratar de llevar la manija durante los 90 minutos en todos los campos, porque eso es absolutamente imposible. Ningún futbolista ni de esta categoría ni de superiores es capaz de acertar el 100% de los pases, entonces hay que saber alternar, hay que saber tratar de hacer juego directo, con juego asociativo y ya te digo, es el momento de cambiar el chip, es el momento de levantarnos e intentar ser todavía más fuertes en una situación que realmente es complicada. ¡Gracias!